Silencio en la casa, no sé qué pasa Te noto algo extraño, sé que algo a ti te pasa Tu mirada perdida, una mirada afligida Lágrimas que han por tu rostro, te siento decaída Trato de hablarte, pero imposible que me escuche Solo siento tu respiración, algo sudada y solo sufre No sé de qué, así que trato de tocarte Cada vez que me acerco te siento más distante Ey amor, no estés así No olvides que llegamos de la voz y te vi tan feliz Acércate, abrázame Que siento mucho frío, bebé No sé qué hacer Ey amor, no estés así No olvides que llegamos de la voz y te vi tan feliz Acércate, abrázame Que siento mucho frío, bebé Y no sé qué hacer Estás temblando, ya no peleemos Te estoy hablando, contéstame, dime ¿Qué está pasando? Te noto a sudada Quizás por el accidente solo fueron rasgos Yo no creo que sea tan urgente Y de repente, escucho que tocan la puerta Era mi madre, llorando tan triste Y se sienta con la noticia Que algo había sucedido Y te responde que yo había fallecido En el accidente que habíamos tenido en el coche Tuviste un largo día Te desmayas, despiertas por la noche Y tú tan sola En nuestra cama, llorando Como que nada importara Mirando nuestra fotografía Así que toma una pastilla Para tranquilizarse Y comienza a gritar Porque tan sola me dejaste Cierra su ojo Para no llorar Es inevitable No puede parar Abre su ojo Tan solo me ve Siente que soy a su lado Aunque yo no esté Te digo amor Estoy contigo Discúlpame por dejarte Mi Dios Solo es testigo que te amé Y mi vida por salvarte Al cubrirte En el accidente A nuestro bebé No te has ido No olvides que llegamos de la voz Y te vi tan feliz Acércate Abrázame Que siento mucho frío, bebé Y no sé qué hacer Amor No te has ido No olvides que llegamos de la voz Y te vi tan feliz Acércate Abrázame Que siento mucho frío, bebé Y no sé qué hacer Siento que desaparezco Casi no puedo hablar Antes que mi Dios me lleve Solo te diré algo más La beso en su rostro Es difícil de explicar Te esperan el mañana No te dejaré de amar Cierra su ojo Para no llorar Es inevitable No puede parar Abre su ojo Tan solo me ve Siente que soy a su lado Aunque yo no esté En memoria A las personas que han perdido Un ser querido Grafito ¡Gracias! ¡Gracias!